Hola a todos y todas, yo soy Mónica, soy de La Solana, Ciudad Real, país España, y me emociona mucho viajar. ¿Y a quién le pasas la palabra, Mónica? Y le paso la palabra a... Ah, perdón, le paso la palabra a Stephanie. Yo soy Stephanie, de Brasil, y me emociona mucho que este año hemos hecho un proyecto muy bonito, que es mi vida desde la diversidad, y desde este proyecto ha surgido otro. Así que el año que viene podemos ampliar este proyecto no solo con personas con discapacidad, sino también vamos a hablar de racismo y otras cuestiones que también están incluidas en la diversidad. Y esto me emociona muchísimo. ¿Quieres pasarle la palabra a alguien? Stephanie, ¿quieres pasarle la palabra a alguien? ¿Puedes elegir a alguna de las personas que veas en pantalla y decir su nombre para que se presente? Está silenciada Stephanie, ahora. Encarna Alcántara. Encarna Alcántara. Le paso la palabra a Encarna Alcántara. Hola, me llamo Encarna, soy de Monterrubio de la Serena, de España, vamos, de Badajoz, la provincia de Badajoz, de Extremadura, de España. Y vamos, la ilusión me da, pues, conocer Europa, conocer gente, la cultura y todo lo demás. ¿Y a quién le pasarías la palabra, Encarna? A ver, pone Mina Marló. La que tiene una gafas oscura. Ah, ok. La foto esa. Mina, Mina, are you here? Al dúo, sí. ¿No puede hablar? Bueno, igual, si no, va a empezar otra persona. Pues, cojo a Shiba, are you here? ¿A Shiba? Sí, a Shiba, are you here? Yes, I'm here. Sí, yes, yes. Hola, aquí estoy. Hola, hola. Soy Shiba, de Nepal. Y me emociona mucho la idea de poder visitar otros países. Muchas gracias y le paso la palabra a Mark. Gracias, Shiba. Mi nombre es Mark Mapemba, soy de Malawi. Y trabajo con Inclusion International y el año que viene creo que me emociona bastante que voy a estar trabajando más con personas con personas de todo el mundo y esto me emociona mucho con autogestoras de todo el mundo. Y le paso la palabra a Isca Salas, a Isca Salas, a Isca Salas. Buenas tardes. Yo soy de España y vengo plena inclusión a Aragón, de Zaragoza. Y mi ilusión sería aprender más idioma, pero veo que no voy a conseguir nunca. Pero bueno, me gusta mucho ir a Estados Unidos o a escuchar a mi hermana que está allí. A ver si este año voy por allí a Inglaterra. Venga, hasta luego. Paso la palabra a Gregorio Adel. Gregorio Adel. George, are you here with us? Hola, soy George Adel, de Alejandría, de Egipto. Y perdonad que no hablo inglés también. Gracias George, he visto que Mina ha levantado la mano. Hola a todo el mundo, soy Mina, de Alejandría, de Egipto. Soy miembro de Tamais para Autogestores, del Centro de Autogestores en Egipto. Y soy la persona de apoyo de Salma, que es una del equipo de autogestoras de Alejandría, de Egipto. Y muchas gracias. Gracias Mina, ¿quieres decidir a quién va luego? George. George. Creo que George ya se ha presentado. Quizá podemos pasar a Fernanda. ¿Me escuchan? Bueno, soy Fernanda, Fernanda Castro, de CONFE, de México. Y lo que me apasiona de, bueno, lo que me gustaría de, para el próximo año, es este, pues, el estar con mi familia y el conocer más autogestores de otros países. Y le paso la palabra a Andréu. Gracias. Andrea, do you want to introduce yourself? Okay, well, I have this in Africa and my first name is Andrew. Me llamo Andrew, pero todo el mundo me llama Andy. I just don't know how to introduce myself a coffee. Me acabo de hacer un café. I could say more. I just don't know how to put in words to describe. No, hay cosas que me emocionan, pero no, justamente ahora no puedo poner las palabras para describirlo. Gracias, Andy. Muchas gracias por compartir. ¿Y de dónde vienes? De Sudáfrica. Muchas gracias, Andy. Gracias por sumarte a esta reunión. De nada. ¿Quieres elegir a alguien para que siga? No, no. ¿Quién no ha ido todavía? Jennifer o Ana. No, no. ¿Cualquiera? No sé quién falta. Creo que Jennifer nos ha presentado todavía. Vale, pues Jennifer. Jennifer. Hola, mi nombre es Jennifer. Soy de Ottawa, en Canadá. Yo he leído, he escrito tres libros, mi autobiografía y las discapacidades son bellas y otro libro. Genial, Jennifer. ¿Y quieres que vaya alguien luego? ¿Quién no se haya presentado todavía? ¿Quién no se haya presentado todavía? Ana. ¿Puede ser Ana? ¿Rodrigo? 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 No, no te quedo. No, no te quedo. ¿Rodrigo? No, no te quedo. Y lo que me gustaría era que Pleno Internacional siguiera y volver a estar juntos, pero presencialmente me lo haría. Y ahora aquí me está una compañera que a veces también se conecta a Pleno Internacional. Hola. Hola, Laura. Hola, Laura. Hola, Laura. ¿Querés contar quién sos? Vale, pero lo digo en castellano, lo traduces. Lo puedes decir porque tenemos que traducir. Vale. Hola, soy Laura Espejo. Trabajo en Plena Inclusión España. Y estamos contando... Y me ayuda mucho a conoceros a través de la pantalla. Estamos contando, Laura, algo que nos haría ilusión el año que viene. ¿Cada uno de nosotros? Sí. Sí. Pues a mí me haría ilusión que más personas con discapacidad intelectual y del desarrollo participaran en iniciativas como esta. Gracias, Laura. Y a vosotros. Ana, ¿a quién te gustaría pasarle la palabra? ¿A Hiram, por ejemplo? Vale. Y yo me voy, ¿vale? Muy bien. Cuando vuelva al tren igual me conecto a otro gachito. Muy bien. Buen día, Ana. Buen día, Ana. Buen día, Ana. No sé, Jalip. Me echas. Vale. Vale. Vale, adiós. Chao. 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 Hola, mi nombre es Hiram. Soy de Estados Unidos. Y para el año que viene me gustaría sobre todo viajar más. Hola, ¿puedes presentarte otra vez? ¿Me escucháis ahora? Soy Hiram Helfman. Soy de Estados Unidos, de Orlando, Florida. Y para el año que viene podré viajar a otros países en el mundo para reuniones y actividades. Muchas gracias, Hiram. Está muy bien ver a nuevas caras aquí a final del año. Me encanta. Para empezar el año con nueva gente. ¿Tú qué piensas? Paso a Natalia. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Natalia. Soy de Argentina, pero trabajo en España y vivo en España. Y trabajo en plena inclusión. Y algo que me hace mucha ilusión del año que viene es que podamos seguir con este proyecto. Que vamos a poder hacerlo. Así que muchas gracias a todos por participar. Paso la palabra a Mónica. Muy bien. Pues si queréis, comenzamos. Porque ya habéis terminado todo de presentaros. De hacer las presentaciones. Creo que sí. No sé si queda alguien, pero creo que sí. De todas formas, si alguien quiere presentarse, que nos haya presentado, puede levantar la mano y nos dejamos presentar. Vale, pues si ya todo el mundo ha terminado de presentarse, pues empezamos. Por favor, recordad que tienen interpretación en inglés, portugués y español. Para la interpretación, tienen que hacer clic en un símbolo de un mundo que les aparece en pantalla en la parte de abajo y elegir el idioma en el que quieren escucharlo. Buenos días y buenas tardes a todos. Yo soy Mónica y soy compañera de Ana de la plataforma. Ana hoy tenía cosas de trabajo y por eso no podrá estar con nosotros. Aunque se conectará algún día, algún ratito si puede. Pero voy a estar yo para acompañaros. Primero queríamos decir muchas gracias por participar en esta fiesta de cierre de año de Plena Internacional. Para las personas nuevas que no nos conozcan, Plena Internacional es un proyecto de Plena Inclusión donde intentamos promover la participación de las personas con discapacidad de todas partes del mundo. Primero, empezamos a conocernos a principios del año 2022, donde contamos cómo son nuestros países y nuestras organizaciones en los diferentes países. Este año hemos estado junto a Inclusión Internacional para hablar sobre diferentes temas que os interesaban, como empleo y compartir experiencias. Hoy no vamos a hablar de algo en específico, sino que venimos a celebrar que estuvimos juntos todo el año compartiendo. Queremos mostrarles las reuniones que tuvimos durante el año y para eso preparamos una pequeña presentación con las fotos de las reuniones. Natalia, por favor, la presentación. Vale. Mónica, cuando quieras empezar, ¿se ve bien? Sí, ¿se ve bien la presentación? Hacemos un ok. Muy bien. Vale, muy bien. Cuando quieras empezar. Vale, pues empezamos. Nos encontramos nueve veces este año para hablar de accesibilidad, empleo, desinstitucionalización, vida independiente y en la comunidad, reportes y sombras a los comités de Naciones Unidas, asistencia personal. Accesibilidad. Nos han contado cosas muy chulas, como que en casi todos los países que participaron, las personas con discapacidad participan en servicios de accesibilidad cognitiva. Empleo. Hemos conocido cosas nuevas como el empleo personalizado y que trabajamos en diferentes lugares como en el gobierno, la administración pública o hacienda. Hemos conocido historias de personas que han pasado de vivir en instituciones a vivir en la comunidad. Y aquí tenemos otra foto de una chica hablando de desinstitucionalización del proyecto Mi Casa. Vida independiente. Hemos conocido que solo pocas personas con discapacidad hacen vida en la comunidad. Sin embargo, muchas hacen cosas como yoga, hacer las compras, ir al banco, tomar café con amigos o ir a la iglesia. Y aquí tenemos una foto hablando sobre vida en la comunidad. Bueno, sobre vida independiente. Y por último, que vimos la asistencia personal. Conocimos experiencias muy chulas de España y de Escocia, donde nos contaron cómo las propias personas con discapacidad luchan por defender la figura de la asistencia personal. Y aquí tenemos una foto de las personas con discapacidad, hablando de España y de Escocia. Bueno, hablando sobre la asistencia personal. Muchas gracias por vuestra atención. Ahora, los compañeros de Inclusión Internacional nos van a contar sobre las Masterclass de este año. Os cedo la palabra a los profesionales de Inclusión Internacional. Ay, listo, cedo la palabra. Sí, quería preguntar a la persona si tienen algunas ideas sobre las cosas de las que queríais hablar el año que viene. Tenemos, estaría, si hay algunos temas o cosas de las que pensáis que es importante que hablemos. Y en el grupo de autodefensores, ¿tenéis alguna idea de las que queréis que hablemos? Creo que todas las personas de aquí, en presencial, ¿se escucha? Estaba pensando que debe tener un encuentro presencial el año que viene con todo el mundo del grupo y también la cuestión del lenguaje sencillo. Y otra idea que tengo también es hacer un foro para hablar de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Gracias, Stephanie. O sea, hablar de la lectura fácil, cómo hacerlo, cómo hacerlo, cómo hacerlo, cómo los... Sí, y lenguajes sencillos. Muy bien. Gracias, Stephanie. Es diferente una cosa de la otra. El lenguaje sencillo. Por un ejemplo, tengo aquí este material, el lenguaje sencillo. Las imágenes que representan las personas que van a hablar. Otro ejemplo también es, por ejemplo, una palabra difícil. Por ejemplo, la barrera. ¿Qué es una barrera? Pues una barrera que impide el movimiento. Un ejemplo concreto, por ejemplo, si una persona consigue entrar en un espacio pues con silla de ruedas, pues igual no puede porque hay una barrera que impide la entrada. El lenguaje sencillo es una imagen con palabras más sencillas que expliquen palabras más complicadas. Con letras grandes, con otro tipo de letra. Muchas gracias, Stephanie. Y entonces abrimos. Es una buena idea que podemos añadir a la programación. Sí, podemos hacer un foro sobre cómo está la situación en cada país. Se puede hacer un encuentro de tres días para hablar de informaciones sobre el país de cada persona. En general estáis hablando, ¿no? No de un tema específico, ¿no? Estás hablando. No he entendido muy bien lo que decías. Estás hablando de derechos en general, ¿no? Y no de derechos en un tema específico. Sí, en cada país lo que está haciendo para las personas. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Cuál es la situación en cada país? He pensado esa propuesta, sí. Muy bien, gracias, Stephanie. ¿Hay alguna propuesta más de las que podemos hablar el año que viene? Esther estaba comentando en el chat que puede ser también tema sexualidad y reproducción. Esther, ¿quieres decirnos algo sobre eso? A ver, que seguro que... A ver, yo lo digo en plan que cada país seguro que tiene otra forma de entender la sexualidad. Sería bueno pues que cada uno, a ver qué opina y cada su país el tema de la sexualidad y reproducción. No sé si ellos mismos han dado tema de sexualidad o si han hablado de charlas o lo que sea. Porque aquí en España han hecho charlas y todo eso y por eso salía guay. A ver qué opina de cada país. No sé si me entendéis, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias, Esther. Fernanda, ¿qué te gustaría, qué crees que podemos hablar el año que viene? Sí, me gustaría un poco el hablar de lo que es un poco el liderazgo. O sea, ¿cómo es, por ejemplo, el poder ir a hablar de qué forma te podrías desenvolver en un foro, por ejemplo, o de los temas que cada uno nos interesa, pero de qué forma podemos podemos aprender a ser hacer unos mejores, unos líderes tanto como presentarnos en los podios y todo como también ser líderes con nuestra persona, por ejemplo, ¿no? Un buen entonces yo creo que para mí es importante el cómo aprender a ser un buen líder. No sé si me expliqué con lo que traté de decir. Sí, muchas gracias, Paula. Paula, es una muy buena idea. Es muy importante ese tema, ¿no? Es un tema muy interesante hablar sobre este situación internacional en cada país. Nuestra situación en cada país estaría muy bien que habláramos. Muchas gracias. ¿Hay algunas ideas más por ahí? Si tenéis ideas, pues nos las mandáis por e-mail y perfecto. Para la gente que recién acaba de conectarse, estamos hablando un poco de qué temas os gustaría hablar el año que viene. ¿De qué temas os parecería bien? Si tienen ideas de temas nuevos que podemos hablar. No sé si alguien tiene alguna idea. Bueno, yo tengo una idea que podíamos hablar sobre la vivienda, vivir en comunidad. No en una residencia ni nada, más que en una vivienda, un piso tutelado compartiendo con compañeros de ese tema. Muy bien, muchas gracias, la encarna. Nada. ¿Alguien le gustaría compartir algo más? Bueno, si quieren, Mónica, si quieres, pasamos a lo siguiente que queríamos comentar. Vale. Ahora queremos proponer un juego. Tenemos que pensar cómo definiría esa plena internacional en una frase positiva. Por ejemplo, yo la definiría como una ventana al mundo, porque hemos aprendido a conocer las experiencias de otros países. ¿Y vosotros cómo la definiríais? Plena internacional. No hay ninguna. Perdón, yo es que quería tratar de alzar la mano, pero no me aparecía la carita aquí abajo. Los grandes de los en una sola palabra lo defendería aprendizaje. Muy bien. Estefany, dinos, que tienes la mano levantada. Dinos. Yo estaba pensando una frase que era apenas la oportunidad de aprender a nuestro país y también dividirlo de otros países y compartir lo que pasa en Brasil con otros países. Y todo lo que aprende aquí, todo lo que aprende necesito en la pena. Y ahí yo divido con mis colegas y todo lo que aprende aquí, lo que compartí con mis colegas en trabajo. Y es genial la oportunidad de estar aquí. Y... perdonad, vamos a... podríais, en cuanto a la traducción, podríais volver a traducir lo que ha dicho Estefany, que se ha escuchado en inglés en el canal de español. Sí, Estefany ha dicho que lo defendería como aprendizaje y el aprendizaje que tiene aquí, gracias a lo que conoce de otros países, pues le sirve mucho porque lo comparte luego con sus colegas en el trabajo, etcétera. ¿Alguien más le gustaría definir a plena inclusión de algo que se le ocurra de algo positivo? Luego vamos a preguntar mejor. Bueno, si no, Mónica, podemos pasar a la siguiente pregunta. Y si alguien tiene algo positivo que nos quiera contar, nos lo puede decir por el chat o nos lo puede contar luego. Pasamos a la, pues pasamos a la siguiente pregunta. Ahora tenemos que pensar en qué podríamos mejorar para el año que viene. ¿Hay algo que os gustaría que hagamos el año que viene de forma diferente o algo que podamos mejorar? Por ejemplo, yo, a mí me gustaría mejorar, a mí me gustaría que nos, que nos pudiéramos juntar todos y todas presencialmente. ¿Quién más? ¿Alguien más le gustaría mejorar algo de cada año que viene? A mí me gustaría que se pudiera hablar francés y árabe para podernos comunicar con personas que hablan esas lenguas de francés y árabe. Muchas gracias, Marc. Juan, ¿quieres contarnos? Sí, me gustaría que para el próximo año pudieran compartirnos como las presentaciones de los que se han venido presentando durante este periodo 2023. O sea, tener más información y poder apoyarse de las presentaciones. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Comenta, Esther, también por el chat que a lo mejor se podría hacer que cada país pueda hacer un vídeo aunque sea con fotos de sus compañeros. Tú, Esther, si me equivoco me corriges, pero dice en el chat también que cada país puede hacer un vídeo de los proyectos que están haciendo o de sus compañeros aunque sean fotos. ¿Vale? Pues si alguien quiere compartir alguna foto de su organización o de algún proyecto sabéis que tenemos tiene Inclusion International el correo de Self Advocates y enviando un correo a esa dirección podéis compartir con personas autogestoras de todo el mundo la información que os apetezca sobre diferentes proyectos y cosas que están haciendo. ¿Qué más os gustaría que podamos mejorar para el año siguiente? ¿Hay algo más? Bueno, por si quieres Mónica pasar a comentarnos lo siguiente. Vale. Los compañeros de Inclusion International han hecho un cuestionario sobre qué os ha gustado del proyecto qué debemos mejorar para el año que viene etcétera. La semana siguiente os enviaremos el enlace para que puedan responder al cuestionario que estarán inglés, español y portugués. Bueno, va llegando la hora de despedirnos por este año. Muchas gracias a todos y todas por haber estado participando con nosotras. Nos hace muy feliz vernos y conversar y esperamos volver a vernos el año que viene. Durante los meses de enero y febrero nos tomaremos un descanso para pensar cómo organizar el año que viene pero pronto les contaremos cómo seguimos en este proyecto. Nos vemos y muchas gracias. Feliz Navidad y si no nos vemos ya que paséis una Feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024. Muchas gracias Mónica. De nada. ¿Quiere decirnos algo antes de terminar? Dinos, Stephanie. ¿Estás en el plazo? Sí, dinos. Dinos, Stephanie. Sí, he estado pensando y me gustaría saber cuál es la última fecha posible para responder al formulario porque nos vamos de vacaciones y me gustaría saber cuál es el último día para responder a este cuestionario. Sí, os vamos a enviar este cuestionario la semana que viene y no necesitamos que respondáis hasta final de enero así que tenéis más de un mes para rellenar el formulario será corta. Ok, muchas gracias. Es que nos vamos de vacaciones el 20 así que por eso quería saber si es una muy buena pregunta muchas gracias Stephanie. y también sobre este tema vamos a el año que viene las reuniones van a ser un poquito más tarde el año que viene para que tengamos tiempo de planearlas así que no habrá una reunión en enero pero seguramente sí a final de febrero es decir que empezaremos las reuniones en febrero así que todas tendremos un pequeño descanso a principio del año ¿sí? Andrew ¿quieres decir algo? sí sí me gustaría saber me gustaría felicitar a todo el mundo feliz navidad y próspero año nuevo el año que viene muchísimas gracias Andy feliz navidad y próspero año nuevo para ti también sí Jennifer una preguntita una pregunta este ¿se podría tomar una foto? claro sí vale en este caso para tomar una vamos a esperar un momento a ver si Jennifer nos cuenta porque estaba silenciada hola 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 soy Jennifer de Ottawa Canadá quería deciros que he hecho un proyecto con Inclusion International para lenguaje sencillo en 2021 y simplemente quería que lo supierais fue muy divertido muchas gracias Jennifer fue maravilloso trabajar contigo tenía que ver con escuchar con respeto muchas gracias por compartirlo Jennifer que bueno pues a alguien le gustaría contarnos algo más antes de despedirnos no te preocupes contamos y hacemos la foto 3, 2, 1 gracias 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 a todo el mundo y como ha dicho Juan vamos a enviar todos los materiales de hoy y de otras sesiones ha sido una muy buena propuesta Juan así que os enviaremos todo entre esta reunión y la siguiente ha sido buenísimo veros a todas a todos muchas gracias adiós desde Kenia adiós 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 adiós